Pero sí me gustaría también aprovechar para la sociedad mazateleca que por favor seamos responsables al momento de estar llevando a cabo un festejo con los juegos pirotécnicos, al momento de conducir un vehículo, que no lo hagamos en estado de ebriedad. De verdad, el tema, lo que hacemos nosotros con las revisiones y los puntos de alcoholímetro, lo hacemos precisamente porque queremos salvar vidas.